Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama hoy les traigo la parte 14 de Naruto Uchiha, el nuevo dios de los shinobis temporada 2. Antes de empezar le mando un saludo a Ángel Guzmán, Joel Hernández y Marcus MS. Si quieren un saludo pídanlo en los comentarios. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 14. Oficina de Tsunade, que hermoso día. Dijo Tsunade mientras comenzaba su trabajo matutino. Hirai ya seguiría en la aldea por el futuro previsible. El golpe al clan Uchiha no había tenido repercusión alguna y era un día soleado encima de todo. Si no fuera por la cantidad de papeleo enfrente de ella, sería un día perfecto. Tsunade Sama dijo Shizune, haciendo que la Okage alzara la cabeza. Tiene un mensaje de Kumo dijo y Tsunade alzó una ceja. Interesante pensó mientras reía luego de leer el comunicado. No debería de estar sorprendida, han sido casi 20 años desde el fin de la última guerra. ¿Eh? Preguntó Tsunade con confusión al ver pequeñas motas de polvo caer del techo. Pronto comenzó a sentir algunas vibraciones y vio a su copa para ver que el sake dentro de ella se movía. De pronto su oficina comenzó a temblar al punto que tuvo que asegurarse con chakra para no caer de su silla. ¿Qué demonios? Preguntó Tsunade a nadie en particular. Konoha no estaba sobre ninguna falla tectónica, así que ¿por qué demonios había iniciado un terremoto de la nada? Tsunade rápidamente corrió hacia la ventana y quedó sorprendida al ver el horizonte. Una esfera negra se encontraba a lo lejos, atrayendo todo hacia ella. El viento, los árboles e incluso las nubes parecían moverse y girar alrededor de ella. Okage-sama. Un chunin entró gritando por la puerta, pero Tsunade ya se había marchado. ¿Están peleando con todo? Se preguntó Tsunade mientras corría hacia el campo de entrenamiento. Tenía que terminar con esto y rápido. Momentos antes, campo de entrenamiento cero. Sonidos de metal chocando con metal hacían eco en el campo de entrenamiento. En el centro del campo de entrenamiento cero dos shinobis se enfrentaban con fuerzas imprecedentes. Ninguno quería rendirse o retroceder. El campo de entrenamiento cero, uno de los campos más reclusos de todos, reservado sólo para entrenamientos de alto nivel, cuyo acceso era otorgado sólo por la orden directa del ocaje en turno. Senpou dijo Asirama y marcas verdes comenzaron a aparecer en su rostro. Las marcas formaron un círculo alrededor de sus ojos y se extendieron por sus mejillas, formando dos círculos concéntricos en su frente. Los ojos de Asirama se tornaron dorados y parecía que irradiaban poder. Mokuton y Jutsu dijo mientras hacía el sello de la serpiente y el suelo comenzaba a temblar. Asirama vio a Naruto quien estaba acumulando chakra para su propio Jutsu. Juka y Kotan gritó Asirama y movió sus brazos hacia adelante, haciendo que árboles salieran del suelo. Cientos y cientos de árboles de pronto aparecieron y comenzaron su embate contra Naruto, destruyendo todo a su paso. Enton dijo Naruto mientras llenaba sus pulmones de aire y activaba su majekyou. Gokameki aku dijo y lanzó una ola de ola de llamas negras gigantescas hacia los árboles que se acercaban. Naruto lanzó fuego tan caliente que calcinó el suelo y los árboles fueron vaporizados al contacto. Los ojos de Naruto brillaron mientras su Susanoo se formaba alrededor de él. Una guadaña plateada apareció y cortó una rama de madera que intentaba flanquear a Naruto por un lado. Naruto desactivó su Susanoo y canceló el Jutsu de fuego. Naruto vio como el Jutsu de Asirama fue reducido a nada más que cenizas negras en el suelo. Mokuton, Kajuka y Korin, nacimiento de un mundo de árboles floridos, dijo Asirama mientras más árboles nacían del suelo. Los árboles crecieron a enormes alturas y comenzaron a brotar hermosas flores rosas de ellos. Eran como rosas, hermosas y mortales. Mientras las flores brotaban, una espesa bruma amarillenta envolvió el campo de batalla. Las flores liberaron su polen que se esparció por el campo de batalla. Cualquiera que inhalara aunque fuera la más pequeña cantidad quedaría inconsciente. Katon, Goen Rasengan dijo Naruto mientras lanzaba su ataque al centro del bosque. Asirama fue forzado a saltar para ponerse a salvo mientras el suelo alrededor de él se cubría vendaval de fuego. Un tornado de llamas cubrió el campo de entrenamiento, produciendo vientos calcinantes que evaporaban todo alrededor de ellos. Asirama tenía sudor cubriéndole el rostro debido al calor generado, pero Naruto parecía no ser afectado por sus propias creaciones, estando de pie en el centro del tornado que había producido, disfrutando el espectáculo. ¿No lo están llevando un poco lejos? Preguntó Nao, tragando al ver una pelea amistosa entre Senju Naruto y Senju Asirama. Tobirama, Minato, Kusina, Inata, Itachi y Nao veían el combate entre ambos monstruos a salvo detrás de una barrera. Aunque si la batalla subía de nivel, ni siquiera la barrera podría protegerlos. Bueno comenzó a decir Tobirama, llevándose la mano a la barbilla. Asirama está enfurecido sobre la elección de Naruto de eliminar al clan Uchiha dijo e Itachi suspiró. Asaka no Magatana dijo Naruto mientras su Susanoo cambiaba de su forma base, la caja torácica, a una forma más sólida, digna de un guerrero. Varias cuentas etéreas se formaron entre los brazos del Susanoo y se lanzaron hacia Asirama a grandes velocidades. Mokuton, Obino Jutsu, expulsión de madera, dijo Asirama mientras un domo con cara de dragón se levantaba del suelo y lo envolvía. El domo de Asirama se quebró mientras las cuentas se enterraban en la madera. Incluso si fueron lanzadas a gran velocidad, el Jutsu de Asirama logró bloquearlas todas. Senpou, Mokuton, Shinsu Senju, miles de manos que buscan la verdad, gritó Asirama y chocó las palmas de las manos mientras una titánica estatua con muchas manos aparecía. El campo de entrenamiento entero tembló mientras la estatua se levantaba del suelo y se colocaba en frente de Naruto. La estatua tenía una magnitud tal que hacía ver a un bijú como un enano, fácilmente rebasando a las montañas en altura. Creo que puedes estar en lo correcto dijo Tobirama al ver la monstruosa estatua de madera en frente de él. Tobirama se sentía como una hormiga ante la estatua en frente de él. Era el Jutsu más poderoso de Asirama, uno que podía destrozar incluso a un bijú y la misma que había destruido el Susanoo de Madara durante su última batalla. Deberíamos marcharnos dijo Nao con prisa, no siendo capaz siquiera de ver la cima de la estatua desde su posición en el suelo. Pensar que Asirama tenía ese nivel de poder. Estoy de acuerdo dijo Tobirama y nadie necesito que se lo repitieran. Maldición, está peleando con todo lo que tiene pensó Naruto. El rubio rió por el buen rato que estaba teniendo. No era cada día que era forzado a usar sus Jutsus más poderosos. Kurama simplemente estaba viendo desde el cuerpo de su anfitrión. La última vez que había visto esa cosa de madera, la estatua lo había recogido y azotado como una muñeca de trapo. Huryotón dijo Naruto apuntando su mano derecha hacia el aire. Chakra morado comenzó a girar en su mano. Momentos después una esfera negra se formó en su palma. Alrededor de la esfera, una serie de anillos blancos comenzaron a aparecer, orbitando alrededor de ella. Los anillos se comenzaron a alinear en una sola estructura en forma de disco. Parecía como si Naruto tuviera un planeta con anillos alrededor de él, eso o bien un agujero negro. Daira Senringut dijo Naruto mientras su Jutsu simplemente levitaba, dirigiéndose hacia la estatua. Al momento que la esfera negra tocara la estatua de madera, el infierno se desató. El campo de entrenamiento se cubrió en un torbellino de oscuridad. Fuertes vientos soplaron, atrayendo todo hacia la esfera negra. Pieza por pieza, la estatua de madera de Ashirama comenzó a desintegrarse y simplemente fue absorbida en la esfera. Cualquier golpe que la estatua intentaba dar, simplemente fue redirigido y tragado por la fuerza gravitatoria de la esfera. Los ojos de Mito se agrandaron ante la magnitud del Jutsu. Jadeó mientras la barrera en frente de ella parecía moverse hacia el agujero negro. Ni un segundo después, la barrera cayó mientras la el tornado negro seguía destruyendo el campo de entrenamiento. Árboles fueron arrancados de raíz y trozos enormes de tierra simplemente se convirtieron en polvo por la fuerza gravitatoria del Jutsu. Incluso las nubes fueron tragadas por la esfera. Cada espectador estaba aferrándose por su vida. Todos corrieron al momento que vieron a Naruto iniciar el Jutsu e incluso cuando se encontraron a un par de kilómetros de distancia, aún podían sentir la atracción. El Jutsu comenzó a expandirse y a crecer rápidamente de tamaño, devorando el terreno. De pronto, justo como había empezado, el vórtice negro se contrajo y desapareció del todo. Cada espectador dio un suspiro de alivio mientras recuperaban el equilibrio y comenzaron a acercarse al campo de batalla. Alguien tenía que decirle a los dos que se detuvieran o podrían destruir Konoha por accidente. Si no fuera por la barrera, una buena parte de Konoha ya habría desaparecido. Y increíble dijo Nao sorprendida al ver la devastación en frente de ella. La estatua de madera no se encontraba por ninguna parte y el una vez verde campo de entrenamiento, ahora no era nada más que un cráter, de 100 metros de profundidad. Todos vieron a Naruto en el borde del cráter y se acercaron hacia él y pensaba que yo era fuerte, esos dos están en un nivel completamente diferente pensó Nao con asombro. La habilidad de Asirama con el Mokuton hacía ver la maestría de Fugaku como un chiste barato. E comenzó a decir mito con preocupación. ¿Dónde está Asirama? Preguntó consternada al no ver o sentir la presencia de su esposo por ninguna parte. Naruto usó su Kamui y simplemente dejó caer a Asirama en el campo de entrenamiento, inconsciente. Tuve que transportarlo a mi dimensión, de otra forma no habría sobrevivido dijo y mito le agradeció, agachándose para revisar a su esposo. De verdad debió haber estado enojado para combatir contigo al punto de desmayarse dijo Minato y Naruto solo sacudió la cabeza. Era mejor de esta forma. Deja que libere su odio en mi contra dijo Naruto mientras veía a Tsunade llegar al campo de entrenamiento con una expresión que aseguraba que alguien pagaría. ¿Cu qué? Los ojos de Tsunade casi se salen de sus cuencas al ver el estado del campo de entrenamiento, si es que podía llamarse así en estos momentos. ¿Qué demonios estaban pensando al llevar cosas a este nivel? Rugió y todos temblaron ante el incremento de sonido. Tenía que hacerse respondió Naruto con sencillez y tragó mientras Tsunade se acercaba a él. Pudieron haber destruido Konoha con su práctica dijo poniendo énfasis en la palabra práctica. Sabíamos lo que estábamos haciendo, Baachan. Te preocupas demasiado dijo Naruto restándole importancia a la preocupación de Tsunade. Incluso lo repararé dijo e hizo que Tsunade alzara una ceja sorprendida. Om Yoton dijo Naruto y sus ojos se volvieron plateados y brillantes. Hikan no suena arenas del tiempo, dijo mientras movía su brazo derecho hacia el campo de entrenamiento destruido. La quejada de todos se desencajó mientras el campo de entrenamiento parecía revertirse de vuelta a su estado original. El cráter comenzó a llenarse de rocas, árboles nacieron de la nada y se plantaron en el suelo. Mientras el cráter se cerraba, un vasto océano de pasto llenó el campo. El campo de entrenamiento estaba de vuelta a la normalidad como si nada hubiera pasado desde un inicio. A asombroso Jadeo Nao al ver todo volver a la normalidad. Tal maestría sobre el Om Yoton pensó Itachi analizando a Naruto hasta el más mínimo detalle. El rubio acababa de usar la forma más pura de manipulación de chakra y aún así, parecía algo normal, como si ese jutsu fuera cualquier otro para él y quizás lo sea pensó Itachi. Ahí tienes. Todo como nuevo dijo Naruto y Tsunade solo podía asentir mientras escuchaba a las aves trinar en los árboles. Quizás ya he tomado demasiado sake pensó Tsunade mientras se giraba y simplemente caminaba hacia su oficina si, debe ser eso pensó confirmando su evaluación inicial. ¿Qué hay con él? Preguntó Tobirama mientras apuntaba hacia su hermano que seguía tirado en el suelo, desmayado. Solo está inconsciente. Lo llevaré a casa y dejaré que se calme dijo Mito, cargando a su esposo y desapareciendo con un Shunshin. Más tarde ese día, todos los civiles de Konoha estaban corriendo como pollos sin cabeza cuando vieron el enorme tornado negro alzarse en el horizonte, claramente cerca de la aldea. Todos pensaron que otro Biju estaba a punto de atacar su hogar una vez más. Todos vieron un suspiro de alivio cuando la cosa negra desapareció y todo volvió a la normalidad. Oye, ¿podemos hablar? Preguntó Nao al acercarse a Inata. Todos estaban en la mansión Senju. Inata alzó una ceja con curiosidad al ver a Uchi a Nao acercarse. Las cosas habían sido algo ásperas entre ambas desde que Nao empezó a vivir con ellos. Seguro contestó Inata, no estando segura de qué decir. Inata vio mientras Nao se acercaba con algo de nervios y se sentaba a su lado. Nao presionó sus dedos, no segura de por dónde iniciar. Ambas se sentaron en un incómodo silencio. Lo siento dijo Nao en poco más que un susurro. No sabía por qué no podía pedirle disculpas a Inata. No es como si hubiera hecho algo malo, excepto intentar matarla. ¿Podrías repetir eso? Preguntó Inata al no entender lo que no había dicho. Me disculpo por intentar matarte dijo Nao, viendo al suelo y evitando los ojos de Inata, la cual solo sonrió y se giró hacia Nao. Bien respondió Inata y Nao se echó para atrás. ¿Qué? Preguntó sorprendida ante su respuesta. Nao. ¿Solo así? Dijiste que lo sentías y ya nos has ayudado, así que no hay problema. Además todos merecen una segunda oportunidad dijo Inata sonriendo. Nao de pronto se sintió tan alegre que dio un brinco hacia adelante y abrazó a Inata con todas sus fuerzas. Esto es incómodo pensó Inata cuando escuchó sonidos de sorllozos viniendo de Nao. ¿Estás bien? Preguntó Inata, su voz llena de preocupación. Nunca se hubiera esperado que Nao llorara en su hombro. Nao siempre parecía como si nada la afectara. Ese sí, gracias dijo mientras terminaba el abrazo y se restregaba los ojos, rojos y lacrimosos. Es solo que, mi vida ha sido una pesadilla desde que nací. Mis padres murieron cuando aún era muy joven. Solo tenía cuatro años de edad y apenas puedo recordar sus rostros. Mi hermana hizo lo mejor que pudo para cuidar de mí, pero no es lo mismo dijo Nao, viendo al suelo Inata solo escuchó su historia. No quiero decepcionarlo si solo entrené y entrené para ser la mejor, para hacer que se sintieran orgullosos. Nunca tuve amigos en la academia por estar tan concentrada en ser una buena kunoichi. El único niño con el que siquiera me acerqué fue Itachi Kun. Yo me sentía muy feliz cuando ambos nos graduamos de la academia al mismo tiempo y entramos al mismo equipo dijo Nao sonriendo con añoranza ante los recuerdos. Ambos pertenecíamos al clan Uchiha, pero solo lo conocí hasta que entramos a la academia. Él era el hijo del líder del clan y yo solo otra Uchiha común y corriente. Yo caminaba dentro de los confines de la mansión y me sentía como si fuera invisible para todos los demás. Nadie parecía preocuparse por mí. Aún así, Itachi me trataba como a una persona normal. Esos años fueron los más felices de mi vida. Finalmente tenía un amigo. Él siempre se mantenía reservado, pero logré sacarle algunas sonrisas de vez en cuando dijo Nao y Jinata vio con suavidad. Ambos crecimos como amigos y rivales al mismo tiempo. Ambos queríamos hacernos fuertes y nos empujamos, luchando casi a diario. Eventualmente tomamos los exámenes Chunin juntos y pasamos. El bastardo logró vencerme en la última ronda, aunque lo dejé con unos buenos moletones dijo Nao haciendo una graciosa mueca. Luego todo fue cuesta abajo una vez más. Itachi fue reclutado en ambos seis meses después y yo quedé sola de nuevo. Mi hermana estaba a menudo en misiones de larga duración y yo hice lo que mejor sabía hacer. Me ahogué en el entrenamiento de nuevo. Los años pasaron y eventualmente fui promovida a Houni. A veces logré ver a Itachi en la mansión, pero por alguna razón siempre desaparecía, como si quisiera ahuyentarme. Solo entendí lo que pasaba cuando Fugaku nos dijo del plan de escapar de Konoha. Itachi había mantenido su distancia de mí para poder hacer más fácilmente su misión. Cada miembro del clan fue reemplazado por un clon y vi como Itachi masacraba a todos. Él fue marcado como un traidor y dejó Konoha para vivir como un fugitivo. Podía ver con claridad del dolor cuando terminó su tarea. Yo quería encontrarlo y decirle que no había matado a nadie, pero Fugaku no me lo permitió. Solo dos años después de que nos marcháramos de Konoha, mi hermana murió y me quedé completamente sola. Aún peor, nos encontrábamos en el medio de la guerra civil en Kiri, una guerra que el propio Fugaku había iniciado para debilitar a la aldea. Estuve sola por años. Yendo de misión en misión, volviendo a casa cansada y caía dormida de inmediato. Al siguiente día, otra misión estaba lista para que la tomara. Seguía haciendo misiones y haciéndome fuerte mientras mis ojos se desarrollaban, despertando nuevos poderes. Hasta que recibí la misión en Kiri en la que te conocí dijo Nao suspirando. Era solo otra misión para mí. Una como tantas otras que ya había hecho. Pero en esta fallé dijo Nao riendo. Ese fue un crudo despertar. Abriste mis ojos y comencé a entrenar de nuevo, con las esperanzas de que nos volviéramos a enfrentar y que pudiera devolverte el favor. Luego del fiasco en Kiri, el clan Uchiha fue forzado a salir de la aldea cuando los rebeldes tomaron el control. Fuimos reubicados y luego de unas semanas, recibí otra misión. Hacer estallar la academia de Konoha y matar a todos dentro de ella dijo Nao y Jinata jadeó. Vine a Konoha para llevar a cabo la misión dijo Nao y Jinata. Estaba sorprendida de que Nao siquiera considerara hacerla. Incluso cruzamos caminos en el medio de la calle. Ryo y Jinata recordó el evento cuando había sentido un chakra familiar. Me infiltré en la academia y estaba caminando cuando escuché a alguien llamado Iruka dar una lección sobre la ino y si dijo Nao y Jinata vio por dentro. Claro que tenía que ser Iruka quien daba esa lección. Dijo que todos dentro de Konoha son como una gran familia. Todos cuidan y protegen a los demás. Quería creer tanto en ello ya que nunca había sentido algo así desde las muertes de mis padres. Elegí no completar la misión y regresé con Fugaku para darle las noticias. Fue entonces que averigüe que él fue el que mató a mi hermana dijo Nao rechinando los dientes. Pensé que mi hermana había muerto porque intercambiamos nuestros ojos y me culpé por ello. Yo quería tanto conseguir más poder que force a mi hermana a cambiar nuestros ojos y ella pagó el precio. Pero siempre fue Fugaku, él la mató porque no seguía sus órdenes. Entonces me enfurecí, Fugaku se había llevado a la última persona que tenía en mi vida. Lo combatí para vengar a mi hermana, pero fui derrotada y dejada a punto de morir. Entonces Itachi me encontró y me trajo aquí, a mi nuevo hogar dijo Nao sonriendo. Ese solo, no quiero volver a estar sola dijo y Inata la abrazó. Ya no estamos solas, Nao-chan dijo Inata y los ojos de Nao comenzaron a volverse a llenar de lágrimas de nuevo. Tienes una nueva familia y tienes a Itachi de nuevo dijo Inata y ambas se separaron. Je gracias dijo Nao sonriendo, una verdadera sonrisa, una que no había dado en años. Dime comenzó a decir Inata y Nao le prestó atención. ¿Ya te le confesaste a Itachi? Preguntó y Nao se sonrió, desviando la mirada. Inata solo dio una risilla al ver a su nueva amiga. N no tartamudeo Nao como respuesta. ¿Por qué no? Preguntó Inata confundida. ¿Qué tal si no le gustó? Preguntó Nao con lentitud. No podría manejar el rechazo justo ahora. Él estaba dispuesto a implorarle a Naruto que te salvara, respondió Inata mientras sonreía y Nao se encontraba sorprendida. Puede que Itachi no heredara la arrogancia de su clan, pero aún así tenía orgullo. Que estuviera a implorar para que ella fuera salvada. ¿Crees que le gustó? Preguntó Nao, levemente sonrojada. Se sentía como si fuera una colegiala, como cuando le dijo a su hermana que Itachi le gustaba hace unos años. Sé que así es dijo Inata y Nao asintió. ¿Qué debería hacer? Preguntó Nao, teniendo un ataque de pánico y llevándose las manos a las mejillas. Nunca había tenido amigas con las cuales hablar de estas cosas. Y hablar con su hermana no era exactamente lo mismo. Esto es lo que vas a hacer, dijo Inata mientras comenzaba a susurrarle el oído. Con Naruto e Itachi. Naruto e Itachi comían en paz en la cocina e Itachi tembló de pronto. ¿Estás bien? Preguntó Naruto al notar que Itachi se movía con incomodidad en su silla. Siento como si algo malo está a punto de suceder, dijo, haciendo que Naruto alzara una ceja. De pronto la puerta de la cocina se abrió y Inata y Nao entraron, riendo como locas. Esto no puede ser bueno, pensaron Itachi y Naruto, tragando en seco al ver a ambas chicas acercarse. De pie, chicos, dijo Inata y los dos se levantaron de la mesa. La voz de Inata no dejaba mucho margen para contradecirla. Ahora, Nao-chan dijo Inata. Activa tu sharingan y observa lo que hago, dijo y caminó hasta que estaba cara a cara con Naruto, quien se preguntaba lo que sucedía. Nao asintió mientras sus ojos se tornaban rojo sangre y enfocaba su atención totalmente en Inata. Inata vio a Naruto directo a los ojos y se mordió el labio inferior en anticipación. Inata tomó al rubio, su mano acariciando la mejilla de él, arrancándole un suave gruñido por lo sensible de sus marcas de nacimiento. Inata sonrió mientras envolvía el cuello con sus brazos y sentía a Naruto tomarla por la cintura, acercándola a él. Inata se acercó más y más a él, hasta que los labios de ambos se rozaron. Inata vio a Naruto a los ojos mientras los cerraba y se reclinó sobre él seductoramente mientras los labios de los dos chocaban. Inata podía sentir a Naruto inhalar, sacándole aire de los pulmones. Naruto la acercó más, abrazándola con fuerza, sintiendo el palpitar de su corazón, la suavidad de sus labios y su intoxicante esencia. Inata se había olvidado por completo de Nao, ambos en su propio mundo. Los labios de ambos comenzaron a separarse, pero los dos seguían en los brazos del otro. A ambos se les acabó el aliento y jadearon mientras el mundo alrededor de ellos volvía lentamente a la normalidad. Vaya, dijo Naruto mientras que Inata solo suspiraba y se reclinaba en el pecho de él, hasta que recordó el propósito de todo esto. Inata se aclaró la garganta, intentando calmar el ambiente después de una muestra de afecto tan pública. Los dos uchias cayeron al suelo con un pequeño hilo de sangre saliendo de sus narices. Esos dos están hechos el uno para el otro dijo Naruto mientras reía. Si, lo están, imagina la posición tan comprometedora en la que van a despertar dijo Inata mientras veía a ambos uchias en el suelo, con Nao encima de Itachi. Naruto vio a su muñeca y luego a Inata, quien alzó una ceja. Naruto decidió tomar la mano de Inata y jalarla. ¿A dónde vamos? Preguntó Inata confundida al ser llevada por Naruto a otro lado. Vamos a hacer el amor dijo Naruto con sencillez. Eh, bueno. Respondió Inata con confusión mientras Naruto solo asentía con la cabeza. No puedes besarme de esa forma sin hacerte responsable de las consecuencias. Al día siguiente, oficina de Tsunade. Gracias a todos por venir dijo Tsunade mientras veía a los cinco shinobis en frente de ella. Senju Naruto, Senju Inata, Tenten, Narashi Kamaru y por último Rogle. Los cinco Chunin estaban de pie en frente de su líder. Ayer recibí una carta de Kumo con una proposición muy interesante dijo Tsunade, haciendo que los demás alzaran una ceja. Kumo nos envió una carta invitándonos a los exámenes Hounin, ya que esa aldea será su anfitriona dijo Tsunade y Naruto estaba intrigado. Nunca he escuchado de los exámenes Hounin. ¿Son como los Chunin? Preguntó Naruto con curiosidad y Tsunade sonrió. Los exámenes Hounin son un evento muy especial, incluso más que los exámenes Chunin. Los exámenes Hounin son celebrados una vez cada cinco años y solo cuando ha habido un largo tiempo de paz informó Tsunade y Naruto asintió con la cabeza. Han sido casi 20 años desde el fin de la tercera guerra Shinobi y Kumo decidió celebrar el evento y nos mandó una invitación. Mientras que los exámenes parecen como cualquier otro, te aseguro que no lo son. Solo los Chunin más poderosos son enviados. Los concursantes son los más fuertes e influyentes de cada aldea y lo más probable es que ocuparán una posición de poder en el futuro explicó Tsunade y todos asintieron, convencidos de hacer su mejor esfuerzo en los exámenes. Te vendrán bien, Naruto dijo Tenten, atrayendo la atención del rubio. Siempre gritabas sobre volverte Okage. Quizás respondió Naruto y vio como todos lo veían con sorpresa. Quizás. Preguntó Inata con incredulidad. ¿Te rindes en tu meta de volverte Okage? Preguntó sorprendida. Nunca habría sospechado tal cosa. No rendirme per se, solo me di cuenta de la verdad dijo Naruto y todos lo escucharon. Al principio quería ser Okage para que todos me reconocieran, pero ya tengo eso. Luego quise volverme Okage para proteger la aldea, pero me di cuenta de la verdad cuando fui a Kiri. No necesito ser Okage para proteger a todos los que me importan. Ser Okage ahora solo sería un bono. Tengo todo lo que necesito. Soy respetado y reconocido, tengo amigos, familia y a mi hermosa esposa dijo Naruto y todos guardaron silencio. ¿Qué le había sucedido al rubio ruidoso que siempre gritaba sobre convertirse en Okage cuando estaban en la academia? ¿Quién iba a pensarlo? El mocoso ha crecido pensó Tsunade mientras sonreía. Inata sonrió ya que se sentía de la misma manera. Luego de ser expulsada de su clan, había recuperado a su madre, tenía una nueva familia y ahora a su esposo. Mi esposo pensó Inata mientras reía y se llevaba las manos a las mejillas. De cualquier manera, elegía dos equipos de hombres. El primero estará compuesto por Tenten, Rogle e Inara Shikamaru. El segundo equipo estará compuesto por Senju Naruto, Senju Inata y un tercer miembro que llegará a la brevedad dijo Tsunade. Bien, le mostraré a Kumo las llamas de la juventud gritóle súbitamente con fuego en los ojos. Naruto-kun, te desafío. Rugió mientras alzaba los puños y hacía que Naruto diera un paso hacia atrás. ¿Qué tal si, no dijo Naruto? Odio cuando intentas verte genial dijo Lee mientras lloraba. El resto simplemente reía por la interacción de los otros dos. Problemático murmuró Shikamaru. Nuestro tercer miembro será Shino-kun. Preguntó Inata, pero Tsunade negó con la cabeza. Le ofrecí la oportunidad de participar y reformar al equipo 8, pero está ocupado con su clan dijo Tsunade y Inata asintió. Era una pena, había sido un tiempo desde que había visto a Shino. ¿Solo nosotros? Preguntó Naruto. Pensé que más de nuestro grupo de edad querrían participar dijo. Neji ya es Hounin, así que está descartado. Temari, Kankuro e Ino se volvieron aprendices de tiempo completo bajo las órdenes de Anko e Ibiki en la división de interrogación y tortura. Gaara dijo algo de trabajar con Furu y sus Biju. Chouji, Kiba y Shino están ocupados con sus clanes. Ustedes eran los únicos que quedaban dijo Tsunade. No te preocupes, Baachan. Vamos a patear algunos traseros dijo Naruto haciendo que la Okage sacudiera la cabeza. Shikamaru, Tenten y Le, pueden irse. Naru-chan y Inata-chan, ustedes quédense y esperen al tercer miembro dijo Tsunade haciendo que Naruto la viera con irritación por el sobrenombre. El rubio podía oír a Tenten reír mientras salía. Cuando Naruto estaba solo en la oficina con Tsunade y Inata se giró hacia su abuela. ¿Tienes más información de Akatsuki? Pregunto. Podía sentir la firma de chakra de los Anbu y todos eran de confianza. Hirai ya tiene a su red de espías detrás de los miembros, pero son difíciles de rastrear. Son shinobis de rango S por una razón dijo Tsunade y Naruto asintió. Ya tienen a 5 de los 9 Biju. Solo el HIV, Gaara, Furu y yo quedamos dijo Naruto y Tsunade alzó una ceja. ¿Cómo sabes eso? Preguntó confundida. Estoy conectado a la estatua y puedo sentir el chakra de los Biju dentro de ella. La convocaría y los liberaría, pero quiero destruir a su Rinnegan antes de hacerlo dijo Naruto y Tsunade asintió. Tendrán que esperar dijo Tsunade y recordó algo. En cuanto a su nuevo compañero de equipo, comenzó a decir y los otros dos le pusieron atención. Mantengan un ojo en él aconsejó y los dos estaban sorprendidos por la sugerencia. ¿Por qué? Preguntó Naruto. Este raíz fue elegido por Danzo paraícito. Proteger al heredero Senju y Hinchuriki del Kyuubi a toda costa dijo Tsunade. Interesante dijo Naruto mientras se rascaba la barbilla. Danzo sabe que puedo cuidarme solo dijo Naruto. Me pregunto qué estás tramando pensó, reflexionando sobre los planes de la momia de un solo ojo. Entredijo Tsunade al escuchar que tocaba la puerta. Se puso de pie mientras la puerta abría, y ella, así como Naruto y Jinata se giraron para ver al tercer miembro de su equipo para el examen. Tenía cabello corto y negro, así como ojos del mismo color, los cuales contrastaban con su piel pálida. Cargaba una pequeña mochila con un pincel, rollos y tinta. Llevaba un chaleco negro corto con granjas rojas. También cargaba un tanto en la espalda. El resto de su atuendo consistía en una camisa de cuello alto, pantalones negros, sandalias de Shinobi y guantes sin los dedos pulgar e índice, probablemente para facilitar el uso de sus técnicas basadas en dibujo. Bienvenido, Sai dijo Tsunade saludando al recién llegado mientras se le acercaba. Estos son mi nieto, Naru-chan, y mi aprendiz, Hinata-chan dijo Tsunade y los ojos de Naruto temblaron por volver a ser llamado con ese nombre de nuevo. Parecía que tendría que vivir con él por el resto de su vida. Sai caminó hacia ellos con un rostro neutral, como si no le importara en lo más mínimo el mundo. Okage-sama, Senju-sama, Hinata-sama dijo Sai, inclinando levemente la cabeza. No son necesarias las formalidades, Sai-kun dijo Hinata mientras le sonreía al muchacho. Un gusto conocerte, dijo Sai mientras le estrechaba la mano a Hinata, fea. Todo se congeló ante el comentario. Incluso el movimiento de las manos de los dos se detuvo mientras el resto parpadeaba, mientras intentaban pensar en otra palabra, pensando que pudieron haber oído mal. Al final, nadie pensó en una alternativa plausible. Hinata de inmediato alejó su mano. Ahora que lo pienso, Hinata-sama parece mejor respondió con los ojos temblando, mientras que Naruto intentaba suprimir una carcajada, muy para irritación de su esposa. Tienes suerte de que ella no sea violenta, de otra forma ya te estaríamos enterrando pensó Naruto. Y claro, el heredero Senju. Es un placer, dijo Sai mientras estrechaba la mano de Naruto, eunuco. Ahora Hinata no es la que iba a ponerse violenta, sino Naruto. Los ojos del rubio comenzaron a temblar y casi activó su Sharingan. Sai comenzó a decir Tsunade, haciendo que se girara y le dirigiera su siempre presente sonrisa. ¿Quieres morir? Preguntó retóricamente la Okage, mientras que Hinata sostenía a Naruto para evitar que liquidara a Sai. Ahora que las presentaciones están hechas, dijo Tsunade, riendo levemente mientras que Naruto y Hinata veían a Sai con reservas. Los exámenes son en dos semanas. Haré que azul y verde los asistan como sus asesores Hounin para los exámenes, dijo Tsunade, y le dio a Naruto una mirada significativa. Con Akatsuki ahí afuera, un Hinchuriki viajando era como un filete gratis. Aunque Naruto podía cuidarse solo. Encuéntrense con ellos mañana al alba, dijo Tsunade y todos se marcharon. Tsunade se sentó en su escritorio y tomó su copa de sake, la cual se quebró súbitamente. Tengo un mal presentimiento de esto. Pensó bebiendo el sake y enterrando en lo profundo de su mente sus supersticiones. Al día siguiente, puertas de Konoha. ¿Están listos? Le preguntó Tobirama a los seis shinobis en frente de él. Hinata, Naruto y Sai conformaban un equipo, mientras que Shikamaru, Le y Tenten eran el otro. Acompañando a ambos equipos se encontraban azul y verde. ¿Y ustedes son? Preguntó Tenten. Yo seré el sensei Hounin de tu equipo por la duración de los exámenes, mientras que azul será el del equipo de Naruto le contestó verde. ¿Qué hay con la máscara? Preguntó Tenten con sospechas. La máscara sirve a su propósito. Nuestra identidad es un secreto clase S que solo es conocido por la Okage y nuestro grupo, explicó azul y Tenten hizo un sonido, como pensando. Escuché acerca de los dragones de Konoha. Supuestamente son el grupo de élite de la aldea, que realiza las misiones más difíciles y peligrosas. Le reportan solo a la Okage. Dijo Tenten. Problemático, solo pregúntale a Naruto. Él es el líder del grupo y uno de los oficiales de más alto rango de la aldea, incluso por encima del comandante Anbu explicó Shikamaru, haciendo que los ojos de Tenten se agrandaran de sorpresa. Su cuello casi se rompe por la velocidad con la que lo giró para ver a Naruto. ¿Es en serio? Preguntó Tenten apuntándole a Naruto con la mano temblando. Sí, en serio respondió Naruto, haciendo un ademán para indicar a su armadura plateada. En la espalda llevaba su confiable Gumbai y en la dimensión de su Kamui se encontraba su bastón. En las muñecas llevaba varios sellos con kunais, shurikens, lo normal. De hecho, tanto Naruto como Hinata estaban vestidos con el uniforme de dragón estándar. Se podía decir que se habían encariñado con él. Entonces, ¿quién es azul? Preguntó Tenten. Lo siento, Tenten, secreto clase S. Respondió Naruto y Tenten hizo una mueca. Azul se puso dos dedos en la boca y tomó aire, tras lo cual soltó un fuerte silbido que pasó las puertas de Konoha. De pronto bajaron cuatro dragones de los bancos de nubes y se dirigieron al suelo a gran velocidad. Cuando llegaron lo bastante cerca del grupo, batieron las alas, creando una nube de polvo y bloqueando la visión de los demás. Los dragones aterrizaron en los hombros de sus compañeros. ¿Llamabas? Preguntó Azul, el dragón. La quejada de Tenten se desencajó al ver a la criatura pararse en el hombro de su compañero. Las escamas de azul y sus ojos eran del color del zafiro. Sus garras y púas del cuello, lomo y cola eran azul mate. Como todos los dragones, tenía dientes blancos, tan filosos como un cuchillo. Su complexión física podría ser descrita como aerodinámica y hecha para volar, NT. Ver perfil de CR4Z para imágenes de los dragones. Mantengan los ojos abiertos desde el cielo para detectar cualquier posible emboscada dijo Tobirama mientras los dragones se alzaban de los hombros de sus dueños y volvían a los cielos. ¿Ese era un dragón? Preguntó Tenten con incredulidad. Solo había escuchado de dragones en cuentos de hadas y libros. Pero ver uno, de carne y hueso y vivo. Ventajas del grupo dijo Tobirama mientras sonreía detrás de su máscara, mientras que Tenten solo hacía una mueca. La pequeña bestia, aunque tenía una apariencia feroz, se veía adorable en su opinión. En marcha dijo Asirama y todos asintieron y dejaron las puertas de la aldea para dirigirse a Kuno, donde los exámenes tomarían lugar. D. Danzosama querrá saber acerca de esto pensó Sae mientras veía a los dragones desaparecer en lo alto del cielo. En el camino. ¿Aún enojado? Le preguntó Naruto a Verde, quien seguía en silencio, haciendo que Naruto suspirara. No sabía qué más hacer. Era de esperarse que Asirama estaría furioso con Naruto por su decisión de arrasar con el clan Uchiha, pero debería entender sus razones. No entiendo por qué decidiste terminar con el clan entero dijo Verde viendo al cielo. No fue siquiera una batalla para empezar, fue una masacre. Quizás eres demasiado ciego para verlo dijo Azul, haciendo que Verde se girara hacia su hermano menor. Creciste con Madara, era una especie de hermano para ti. Quizás eras demasiado cercano a su clan para hacerlo correcto y ambos sabemos lo que costó en los días de antaño dijo Azul y Verde suspiró. ¿Madara? Pensó Shikamaru, poniendo atención a la conversación. Naruto y Hinata entendieron la referencia de Madara, pero parecía que nadie le prestó atención además de Shikamaru. Eres demasiado suave, hermano dijo Azul. ¿Por qué estás en contra de ello? ¿Tú también quieres paz no es así? Preguntó Naruto en una voz seria. El rubio sabía cuán fuerte había luchado a Shirama para obtener la paz, pero no era capaz de hacer este tipo de sacrificios. Pero no al costo de vidas respondió Verde. Y esa es la razón por la que nunca la alcanzaste contestó Naruto con sencillez. Eso es frío dijo Verde, pero Naruto no estaba de acuerdo. Realista contradijo Naruto. Solo hay una respuesta para la paz y algunos no pueden vivir en el mundo dijo Naruto y Verde suspiró. Él está en lo cierto y lo sabes ¿verdad? Preguntó Shikamaru retóricamente y todos se volvieron hacia él, sorprendidos de verlo hablar. Problemático, una mala semilla puede contaminar una cosecha entera dijo Shikamaru mientras bostezaba y volvía a volvía a ver las nubes. Me abstendré de hacer juicios hasta más tarde dijo Verde. ¿Estamos en paz? Preguntó Naruto y Verde asintió, haciendo que Naruto sonriera. Aún quiero un dragón dijo Tenten y Naruto rió. Kumogakure. Kumogakure, la aldea oculta del país del relámpago, fundada por el Shodaime Raikage. La aldea está ubicada en una cordillera y literalmente se encuentra oculta por las nubes. El Raikage trabaja en lo alto de una gran estructura azul construida en la montaña más alta. Las montañas sirven como una defensa natural contra cualquier incursión ya que los shinobis de la aldea tienen la ventaja del terreno elevado. Este sitio no ha cambiado ni un poco dijo Verde mientras veía alrededor de la aldea. Las estructuras eran exactamente como las recobraba. Hablas como alguien que no ha venido en muchos años, no parece ser tan viejo dijo Shikamaru. Deja de sobreanalizar cada palabra que digo, me está enfadando dijo Verde, irritado por el comportamiento del chico Nara. Lo que no sabía era que tanto azul como verde habían atraído la curiosidad de Shikamaru, algo que nunca era bueno en un Nara. Ay, ay dijo Shikamaru mientras hacía un ademán y bostezaba sonoramente. Malditos mocosos pensó a Shirama mientras cruzaba los brazos. Bien comenzó a gritar Le. Vamos a mostrarles las ya. Le cayó al suelo luego de que azul le diera un golpe en el cuello, noqueándolo. ¿Qué le hiciste a Le? Gritó Tenten mientras se acercaba a su compañero caído. Estaba siendo ruidoso e irritante y los exámenes iniciarán hasta dentro de dos días dijo azul y caminó a su cuarto en el hotel. Todos tenían un cuarto separado, pero Naruto y Jinata compartirían el mismo. Dos días después. Primer etapa de los exámenes Hounin, comienza. Asos hacían eco a través de un oscuro corredor. Las paredes estaban hechas completamente de una piedra oscura y la construcción estaba casi completamente a oscuras, si no fuera por un par de antorchas que proveían la muy necesaria luz. La persona caminaba calmadamente por los pasillos del edificio, completamente tranquilo a pesar de los sonidos de fondo que podía escuchar. La persona se colocó bajo la luz, permitiendo ver algunas de sus características. El hombre parecía un frágil anciano, que caminaba con un bastón en la mano izquierda. Tenía cabello negro y despeinado y su ojo derecho estaba vendado. Tenía una cicatriz en forma de X en la barbilla desde que era joven. Llevaba una camisa blanca, junto con una ropa de color gris oscuro que le llegaba desde los pies y hasta la parte superior del hombro derecho. La ropa ocultaba su brazo derecho el cual estaba vendado y cubierto con tres muñequeras doradas. El hombre seguía caminando hasta alcanzar lo que parecía ser un escritorio en una recepción, algo que era extraño en un lugar que claramente parecían una catacumbas, pero el hombre no estaba sorprendido. Danzo-sama, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó el hombre detrás del escritorio, inclinándose ante el anciano. Deseo hablar con uno de los internos, dijo Danzo con sencillez y en una voz sin emociones. Claro. ¿Cuál de ellos? Preguntó el recepcionista y Danzo se le acercó, susurrándole al oído el nombre del interno. Me temo que hay órdenes especiales para él. Okage-sama ha prohibido cualquier visita, explicó el recepcionista. Confío en que eso no será un problema, ¿verdad? Preguntó Danzo, su voz no trataba en absoluto su molestia, aunque a pesar de tener un tono calmado, era demasiado fuerte como para asustar al recepcionista. Claro que no. Por aquí dijo el recepcionista, tragando en seco mientras guiaba a Danzo hacia la celda correcta. Aquí estamos dijo el hombre y Danzo dio un paso hacia adelante, asomándose hacia la celda. Déjanos ordenó Danzo y el recepcionista obedeció con rapidez, procediendo a salir del sitio. Danzo cambió su atención de vuelta al hombre dentro de la celda, quien estaba vestido en un simple traje gris. Lo particular sobre el hombre es que le faltaba el brazo derecho. ¿En qué estado tan patético te encuentras? Yasi dijo Danzo y el hombre dentro de la celda abrió los ojos para revelar el Villacugan. ¿Vienes a burlarte, Danzo? Preguntó Yasi con debilidad. Yasi no era más que un hombre roto, todo por lo que había peleado se lo habían arrebatado de las manos. No es eso respondió Danzo antes de verlo con más atención. Yasi estaba hecho ovillo en una esquina, oculto por las sombras. Tengo una oferta, explicó Danzo. ¿De verdad? Preguntó Yasi con sospecha. ¿Qué podrías ofrecerme? Preguntó con algo de diversión ante el intento del otro hombre. Deberías ser más agradecido. Tsunade quería enviarte directo a la prisión de sangre, dijo Danzo, y un escalofrío le recorrió la espina a Yasi. En cuanto a mi oferta. ¿Qué te parece recuperar a tu clan y obtener justicia en contra de aquellos que te pusieron aquí? Preguntó Danzo, pero su única respuesta fue risa. Yasi estaba riendo con fuerza, como si fuera un demente. ¿Estás loco, Danzo? ¿Cómo deseas lograr tal hazaña? Preguntó Yasi. Aún tienes fieles seguidores dentro de la casa principal que ocupan posiciones importantes dentro de la aldea. Todo lo que pido es tu cooperación al igual que la de ellos y, a cambio, te devolveré tu libertad y a tu clan. Ofreció Danzo yasi estaba a punto de volver a reír al ver el rostro serio de Danzo. ¿Es en serio? Preguntó Yasi sorprendido. Yo jamás bromeo. Respondió Danzo yasi comenzó a pensar. ¿Qué estás planeando? Preguntó Yasi con seriedad. Toda risa y diversión desvanecidos de su semblante. Te diré si aceptas mis términos. Respondió Danzo. Acepto dijo Yasi. Danzo asintió y simplemente se giró, lanzando algo sobre su hombro derecho hacia Yasi. ¿Qué es esto? Preguntó Yasi mientras tomaba la pequeña bola. Parecía ser una píldora de comida. Tu libertad dijo Danzo mientras salía, dejando a Yasi para que tomara su elección. Yasi perdió a Danzo de vista y volvió su mirada hacia la píldora en su mano. Tomando su decisión, tomó la píldora y la tragó sin la menor duda, esperando los efectos. El pecho de Yasi comenzó a calentarse y de pronto se lo tomó mientras un gran dolor comenzaba a recorrerle el cuerpo. ¡Aaak! Gritó Yasi al sentir su pecho comprimirse, haciendo casi imposible respirar. Varios guardias corrieron hacia su celda, pero llegaron demasiado tarde y simplemente lo encontraron tirado en el suelo, completamente inmóvil. Uno de los guardias abrió la celda y se agachó a su lado. Está muerto dijo el guardia al comprobar su pulso y se dio cuenta que la mano de Yasi estaba agarrando su pecho. Lo más probable es que fuera un ataque al corazón. Informen a la Okage y sáquenlo de aquí ordenó. Danzo sonrió cuando pasó por el escritorio de la recepción y vio hacia el recepcionista, su sharingan brillando, borrando toda evidencia de que siquiera puso un pie en la prisión. Mansión Senju. Todo estaba bastante calmado dentro de la mansión Senju, algo esperado considerando que los habitantes más ruidosos, Naruto y Asirama, habían ido a Kumo. Naruto iba a participar en los próximos exámenes. Houni y Asirama y su hermano, Tobirama, iban a ser sus instructores. La sala de estar de la mansión Senju era sencilla. Amueblada con un par de sillones individuales y dos demás plazas. Unas cuantas plantas en las esquinas y un par de pinturas en las paredes hacían al lugar verse más acogedor. Cerca de la pared también habían tres libreros, proveyendo un par de libros para pasar el tiempo para cualquiera que así lo deseara. Algunos libros eran del clan Senju, su historia y hazañas a través de las eras, mientras que otros variaban desde geografía hasta ficción en general. A Jiraiya le habían negado, de una manera bastante dolorosa si se le preguntaba, su humilde solicitud de mostrar su magnífico trabajo en dichos libreros. Todos en la casa eran mayores de edad, por lo que tener pornografía en los libreros debería estar permitido. Esos eran sus pensamientos cuando se le acercó a su princesa con tal proposición, y fue premiado con un golpe bien puesto y reforzado con chakra. Al menos Tsunade le había permitido colocar su primer novela, así que no fue una pérdida total. Tsunade entró a la mansión y simplemente marchó directamente a la sala de estar. Sus únicos pensamientos eran desplomarse en uno de los mullidos sillones y quizás tomar una siesta o algo por el estilo. Había sido un día frustrante por decirlo menos y esta vez no era el papeleo lo que plagaba sus pesadillas. No, esta vez era una de esas malditas juntas de consejo. Al menos había tenido la decencia de no enviar a un Kage Bunshin en su lugar. Primero era un petición para mayor financiamiento, hecha por la jefa de enfermeras con las firmas de Hinata y Shizune en el documento. Hinata era lo bastante inteligente para no firmarlo cuando estaba fuera de la aldea. Shizune, sin embargo, no tenía tanta suerte y estaba en el mal lado de una cansada y enfurecida Senju. El siguiente problema eran los malditos civiles, siempre quejándose sobre sus derechos. Tsunade negó con la cabeza, sacándose los pensamientos estresantes de la mente mientras entraba a la sala y fue recibida por una interesante escena. Tsunade vio al sillón en donde Nao estaba calmadamente sentada, con la cabeza de Itachi en el regazo. Estaba acariciando el cabello de Itachi, quien tenía los ojos cerrados, disfrutando del momento. Vaya, vaya dijo Tsunade con clara diversión, haciendo que los dos saltaran por el sonido de su voz. Ambos se encontraban tan absortos que no sintieron cuando entró al cuarto. ¿Quién habría pensado que Nao sería la que domaría al gran Uchiha Itachi? Dijo Tsunade mientras reía. Usted no es nadie para hablar, Okage-sama dijo Nao. Senju Tsunade, la legendaria princesa de las babosas, domada por un pervertido dijo Nao con diversión, haciendo que la Senju se atregantara. ¿Tienes algo que decir? Rugió Tsunade, haciendo que Nao saltara del sillón y la viera. Sí, así es, anciana respondió Nao sonriendo, chispas volando entre los ojos de ambas. Estaba teniendo un sueño tan maravilloso, pensó Itachi mientras se erguía y veía a Nao y Tsunade pelear hasta que decidió que era suficiente. Ya basta, Nao. La voz de Itachi hizo eco por el cuarto con suficiente autoridad para hacer a ambas mujeres temblar. Oh, dijo Nao con estrellas en los ojos mientras se acercaba a Itachi. Adoro cuando tomas el control dijo, mientras abrazaba a Itachi y Tsunade solo podía imitar a un pez fuera del agua. Ni siquiera quiero saber a qué se refiere pensó Tsunade mientras veía a los dos Uchiha y luego se sentó en otro sillón. ¿No pretenden acurrucarse o hacer otras muestras de afecto verdad? Preguntó Tsunade. Era de sentido común mantener las muestras de afecto públicas en un nivel bajo, pero los Uchiha siempre fueron personas extrañas. Está a salvo, Okage-sama dijo Itachi mientras que Nao hizo una mueca, pero no se movió de su sitio. No tienes que llamarme así aquí, Itachi. Además, oficialmente sigues siendo un Ukenin dijo Tsunade mientras suspiraba al desplomarse en uno de los suaves sillones. El respeto es debido cuando lo es respondió Itachi con sencillez. Por cierto comenzó Tsunade. ¿Qué pretenden hacer ahora? Preguntó con curiosidad. Honestamente no tengo idea. Había planeado desde un inicio morir a manos de Sasuke. No contaba vivir mucho más debido a mi enfermedad dijo Itachi y Nao le agarró el brazo con fuerza. No quería considerar perderlo. Tengo una propuesta para los dos dijo Tsunade sonriendo. ¿Propuesta? Preguntó Nao confundida. Sí, ¿cuál es el color favorito de cada uno? Preguntó Tsunade sonriendo, mientras que ambos Uchias la veían como si estuviera loca. Kumo. Decir que Naruto estaba emocionado es tomar las cosas a la ligera, el hombre estaba completamente eufórico. Tenía suficiente adrenalina bombeando por sus venas para matar a una persona normal. ¿La razón para tanta excitación? Docenas de competidores estaban enfrente de él. Naruto había contado al menos diferentes y Taiyate, algunos de aldeas de las que nunca había escuchado. Era algo interesante por decirlo menos. Mientras que los exámenes no eran tradicionales ya que se celebraban solo una vez cada cinco años, la cantidad de competidores era similar a la de los exámenes Chunin. Los Hounin tenían acceso a misiones de paga más alta, así que quizás era una de las razones para tanta competencia o quizás eran el honor y la fama de conseguir el rango, ser la élite de la aldea. Por otro lado, las misiones de un Hounin eran mucho más difíciles y arriesgadas. Inata estaba divertida por la expresión de Naruto. Un poco más y estaría saltando como un niño de cinco años luego de comer demasiados dulces. Ella estaba sorprendida al ver la cantidad de competidores. Tsunade dijo que era un evento grande, incluso mayor que los exámenes Chunin, pero Inata había subestimado la cantidad. Subyakugan se activó y dio un rápido chequeo de la competencia. Bastón con una rápida mirada para suponer con precisión quienes serían los que con mayor probabilidad pasarían las primeras etapas del examen. Juzgando por niveles de chakra solamente, todos parecían normales, con algunos teniendo reservas más grandes. Aunque ella y Naruto fácilmente superaban a todo. Inata tenía grandes reservas, pero las de Naruto eran una locura. Él era casi una luz cegadora cuando enfocaba subyakugan sobre él. No veo por qué tanta emoción dijo Kurama desde su mente, no siento a nadie de balia aquí. No se trata solo de combatir oponentes poderosos, Kurama explicó Naruto. Piensa en los jutsus que veremos, los diferentes estilos de taijutsu y armas, quizás algunas líneas de sangre pensó Naruto con emoción mientras que Kurama solo sudaba una gota. Va a empezar susurró Inata y Naruto se calmó casi de inmediato. Su atención se enfocó en el hombre que caminaba al centro. Era un hombre vaste alto de piel oscura con una nariz abultada y de cabello blanco y despeinado que cubre su ojo izquierdo. Llevaba puesto un uniforme de cuello alto sin mangas con pantalones holgados, vendas alrededor de las muñecas y el chaleco de un tirante tradicional de los shinobis de Kumogakure. El hombre tenía una expresión de aburrimiento que le recordaba a Naruto sobre Kakashi. Lo he visto en alguna parte dijo Naruto. Era un guardaespaldas del Raikage durante los exámenes Chunin dijo Inata. Ahora lo recuerdo. Me pregunto cómo le va al resto dijo Naruto, pero fue silenciado por Inata cuando Darui comenzó a hablar. Mi nombre es Darui y estoy a cargo de los exámenes Hounin. Explicaré cómo serán los exámenes, así que pongan atención porque lo diré solo una vez dijo Darui y todos se callaron. De forma similar a los exámenes Chunin, estos exámenes serán divididos en tres etapas. En la primera etapa evaluaremos las habilidades personales y de equipo en distintas áreas. La segunda etapa será una carrera en la que tendrán ciertos objetivos y competirán contra el resto de equipos. La tercera y última etapa será un torneo similar al de los exámenes Chunin. ¿Alguna pregunta? ¿Quiénes son elegibles para ser promovidos? Gritó un shinobi de la multitud. Solo los participantes que alcancen la tercera etapa serán elegibles para ser promovidos respondió Darui. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó, pero su única contestación fue silencio. Muy bien, procedan a las barracas para ser examinados y buena suerte a todos ustedes dijo Darui y vio como la multitud se disipaba con rapidez. En las barracas. El equipo de Naruto llegó al campo de pruebas donde la primera etapa del examen iba a tomar lugar. El rubio podía sentir chakra ser liberado por mares y sonidos de metal y chocando. Se imaginaba que iban a ser alguna especie de exámenes físicos. Problemático, era el pensamiento aleatorio de una persona detrás de la mesa de registro en las barracas. Parecía estar escribiendo algo en una pieza de papel y tenía una mirada de aburrimiento me ponen a mí, una Chunin, a hacer esto la pelirroja pensó y suspiró, cuando sintió que otro equipo se acercaba. De claren origen, número de equipo e integrantes dijo la pelirroja, sin siquiera molestarse a alzar la mirada para ver a los concursantes. Konoha, equipo 24. Miembros. Senju Inata, Senju Naruto y Sai dijo Inata y la pelirroja alzó al instante la cabeza para ver el largo y azul cabello de Inata y sus ojos blancos. Inata dijo la pelirroja, sorprendida de verla. ¿Karui? Preguntó Inata sorprendida. No te había visto desde los exámenes Chunin dijo Inata y Karui asintió. Y trajiste a Naruto dijo Karui, saludando al rubio quien devolvió el gesto. Entonces. ¿Cómo es la vida por aquí? Preguntó Inata mientras que Naruto se sentaba en el suelo sabiendo bien a dónde iba la conversación. Sai lo vio con una mirada confundida. Ya verás dijo Naruto y apunto a Inata y Karui quienes ya estaban bien metidas en su conversación, hablando como si fueran viejas amigas. Siento lo de Yujito-chan dijo Inata y Karui rechinó los dientes. Esos bastardos zombie probarán el filo de mi espada dijo Karui y Naruto alzó una ceja. Si te refieres a Kakuzu y Idan entonces es demasiado tarde. Ya los he reducido a cenizas dijo Naruto y Karui. Estaba sorprendida de escuchar que habían sido asesinados. ¿Los mataste? Preguntó con algo de escepticismo y Naruto asintió. Karui quería ser la que cobrara venganza y ajusticiara a ambos, pero Naruto los había matado primero. Al final no importaba, ambos obtuvieron lo que merecían. Se lo merecían por llevarse a Yujito-chan. Gracias le agradeció a Naruto, sabiendo que Yujito había sido vengada. De cualquier forma dijo mientras comenzaba a escribir los detalles del equipo en su libreta y tomaba un pequeño disco con un número en él. Aquí está su número. Esperen su turno y buena suerte. Luego nos vemos dijo Hinata y el equipo de Naruto caminó al campo de prueba. Campo de prueba. Naruto, Hinata y Sai entraron a través de las puertas de piedra y llegaron a una amplia área. Habían enormes murallas de piedra rodeando el suelo de tierra. A la izquierda de Naruto había lo que parecía ser un campo de obstáculos. Detrás había un pequeño bosque y Naruto pudo ver una gran cantidad de trampas dispersas por los árboles y el suelo. Bienvenidos dijo el examinador mientras los tres concursantes se detenían en frente de él. La primera etapa de estos exámenes consiste en un curso de obstáculos avanzado que los probará en velocidad y fuerza. Adicionalmente serán probados en Taijutsu, Genjutsu, Ninjutsu y cualquier otra categoría que elijan para obtener puntos adicionales. La parte final será un ejercicio de equipo el cual consiste en infiltrarse en un puesto de guardia ubicado en el bosque explicó el examinador, apuntando hacia el pequeño bosque no muy lejos. Los equipos con las calificaciones más altas pasarán a la siguiente etapa. Suena bastante sencillo dijo Inata y Naruto asintió. ¿Qué categorías adicionales están disponibles? Preguntó Sai con su rostro sonriente, el cual parecía aterrar al examinador. Lo que sea en realidad. Yo mismo estoy bien versado en Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. Cualquier otra categoría será probada por mis camaradas, explicó el examinador y Sai asintió. Senju Naruto dijo el examinador y Naruto dio un paso adelante. El objetivo es pasar por el curso de obstáculos, tomar una pequeña bandera al final y volver tan rápido como puedas. Jutsus o mejoras por chakra están estrictamente prohibidos. Un sensor está monitoreando las evaluaciones y cualquier infracción significa ser expulsados del examen. ¿Entendido? Preguntó el examinador y Naruto asintió. Cuando estés listo dijo el examinador y Naruto se colocó detrás de la línea de salida. El rubio vio al curso de obstáculos y le parecía bastante simple. Naruto se inclinó ligeramente hacia adelante, doblando las rodillas y esperando la señal del examinador, el cual enfocó su atención. Vio a un shinobi rubio a la derecha el cual hizo el sello de la oveja. Fuera. Gritó el examinador. Cuando el sonido del botón del cronómetro llegó a los oídos de Naruto, el rubio corrió hacia adelante, dejando un rastro de polvo detrás. Un solo segundo después de empezar y Naruto ya había llegado al primer obstáculo, una simple barra de madera en posición horizontal, alzada a medio metro del suelo y luego tres barras idénticas, todas girando con velocidad. Naruto saltó hacia adelante, como un león abalanzándose sobre su presa. Naruto puso ambas manos en la barra de madera para apoyarse y usó sus brazos para impulsarse hacia adelante. Habiendo calculado la cantidad necesaria de fuerza, aterrizó justo después de las barras de madera en un solo movimiento. Tiempo. 1, 5 segundos. Naruto no se levantó del todo antes de aterrizar, sino que tomó impulso de nuevo y corrió hacia adelante. Su armadura sonaba, las placas de metal chocando con cada paso que daba. Naruto levantó su cabeza ligeramente cuando vio su siguiente obstáculo, una sólida pared de madera de 3 metros que asumía estaba pensada para ser escalada. Naruto hizo un ligero empujón y saltó lo suficiente para que su mano derecha se acerrara a la parte superior de la pared. La quijada del examinador se desencajó cuando Naruto se levantó con un solo brazo. Incluso el sensor estaba sorprendido por la cantidad de fuerza demostrada. Levantándose completamente en el aire y con un solo brazo y sin el agarre apropiado no era fácil de conseguir. Naruto sonrió al aterrizar el otro lado de la pared y prosiguió con su camino. Tiempo. 3 segundos. Naruto llegó cerca de unas escaleras verticales, pero estaban hechas de cuerda en vez de madera. No pensando mucho en ellas, Naruto saltó tan alto como pudo y se acerró a las cuerdas y procedió a trepar sin dificultad alguna. Su coordinación era perfecta. Tiempo. 6 segundos. Cuando Naruto llegó a la cima vio una larga viga de madera circular, casi tan grande como el tronco de un árbol, la cual bajaba hasta el nivel del suelo. Naruto analizó con cuidado la superficie circular y resbalosa y se dio cuenta de que cualquier error significaría caer hasta el suelo. Teniendo esto en mente, corrió por la viga hacia abajo y llegó hasta el último obstáculo. El último obstáculo no era nada más que una cuerda que los competidores debían escalar verticalmente. Naruto saltó hacia la cuerda y comenzó a trepar por ella con facilidad. Ciertamente era lo bastante fuerte como para alzar su propio peso con una mano. Al llegar a la cima tomó la vendara necesaria antes de deslizarse para bajar la cuerda y aterrizar en el suelo. Tiempo. 7, 8 segundos. Con la bandera en posesión, la última parte del curso era simplemente correr a la línea de salida, sin necesidad de pasar de nuevo por los obstáculos. Naruto se inclinó y salió disparado, dejando una nube de polvo detrás de él. A cada paso que daba, el suelo se quebraba por la fuerza que colocaba en cada movimiento. Naruto. Naruto no se detuvo cerca del examinador y simplemente siguió corriendo a toda marcha hasta que pasara enfrente de él. El rubio se detuvo, dejando un rastro de polvo detrás de sí. El curso de obstáculos había terminado. El examinador movió las manos enfrente de él con fuerza para disipar el polvo. Tiempo total. 9, 5 segundos. Felicidades, Naruto-san, acabas de conseguir el segundo lugar dijo el examinador apuntando a la pizarra electrónica, donde el nombre de Naruto estaba en el segundo lugar en el curso de obstáculos con 9, 5 segundos, superado solo por Rogle con 8 segundos. No puedo decir que me sorprende. El chico se sobrepasa con su entrenamiento pensó Naruto. Parece que el trabajo duro supera a un genio río Naruto. No veo al genio dijo Hinata con una cara tranquila. Hinata-chan se quejó Naruto y Hinata rió por su actitud. Sai simplemente se limitó a las interacciones entre la pareja, ciertamente no eran como una pareja de casados común y corriente. Sai dijo Naruto y Sai se volteó hacia él, haciendo que un escalofrío le recorriera la espina. Ya basta con esa sonrisa, me está perturbando. Se siente como si me fueras a matar mientras duermo dijo Naruto y Sai perdió la sonrisa del rostro, tomando una expresión neutral. Naruto suspiró y caminó al lado del examinador, permitiendo que Sai y Hinata tomaran sus turnos para el curso de obstáculos. Hinata hizo lo mejor que pudo, pero tenía la desventaja de que la mayoría de su fuerza provenía de mejoras a sus músculos con chakra. Aún así logró asegurar con facilidad el quinto puesto. Sai tomó el décimo. Al haber completado la primer parte de la etapa del examen, el examinador los llevó hacia los muñecos de entrenamiento para la prueba de Taijutsu. La segunda parte del examen es usar los muñecos de entrenamiento, mientras que llevan a cabo sus katas de Taijutsu con tanta velocidad como pueda. Digan su estilo para referencia dijo el examinador, y Hinata fue la que dio un paso hacia adelante esta vez. Estilo Huken dijo Hinata y el examinador lo escribió, tras lo cual dio un paso a un lado mientras Hinata daba otro paso hacia adelante, viendo a los muñecos de entrenamiento, contando alrededor de cinco que iban a recibir un cruel castigo. ¿Está permitido el uso de chakra en esta parte? Preguntó Hinata y el examinador asintió. Cuando estés lista dijo el examinador y preparó el cronómetro. Hinata desapareció de su posición y comenzó a hacer sus katas, aunque parecía que no tocaba los maniquíes. Hizo sus katas con tanta gracia que el examinador casi pensó que estaba bailando. Hinata apareció al lado del examinador un solo segundo después, justo a tiempo para ver como todos los muñecos se rompían a la vez, estallando en docenas de trozos y simplemente cayendo al suelo. Nada más grande que medio brazo quedó intacto. Sorprendente dijo el examinador mientras que Hinata sonreía ante su éxito. Vio a la pizarra y observó que su nombre apareció en primer lugar. Sai fue después de ella esta vez. Los ojos de Naruto se enfocaron completamente en él, ya el Hinata habían leído el archivo de Sai, pero no decía mucho, solo que tenía habilidades estándar y usaba jutsus de tinta, sea lo que sea eso. Lo único para lo que Naruto usaba tinta era para hacer sellos. Los ojos de Naruto se achicaron al ver el estilo que Sai empleaba. Era despiadado por falta de un mejor término. Cada golpe tenía un único propósito detrás, no habían fintas o nada más. Cada golpe servía para incapacitar de forma permanente o matar al oponente. Era una versión modificada del estilo Ambu, una mucho más mortífera. Naruto fue a continuación y aunque su estilo no era tan refinado como el de Hinata, de todas formas servía a su propósito y le aseguró el segundo puesto en los marcadores. La siguiente porción es genjutsu dijo el examinador y Naruto asintió, activando su sharingan. Naruto mostró algunos de los genjutsus que conocía, aunque no era realmente lo suyo. A diferencia de Itachi, Naruto prefería ataques hacia el cuerpo del enemigo en vez de su mente. El único genjutsu que se había molestado en aprender de verdad era el Tsukuyomi, y eso solo era para despertar el Susanoo. Pero eso no lo detuvo de reclamar el primer puesto también, solo porque no le gustara no significara que no fuera bueno en ello. Tanto Hinata como Sai fueron después de él, pero no no les fue tan bien. No los culpaba. El genjutsu era un área tan poco explotada que los pocos que tenían un control decente sobre ella ya eran una gran amenaza. Es decir, solo hay que ver a Itachi, quien puede derrotar a un enemigo usando solo genjutsu, sin siquiera la necesidad de moverse de su lugar. Última sección de esta evaluación Antes de la evaluación por equipos es ninjutsu dijo el examinador. Finalmente. La parte buena empieza dijo Naruto frotándose las manos, lo que hizo que el examinador considerara dar un paso hacia atrás al ver la mirada de loco que tenía el rubio. Y no era el Sharingan el que veía. Ese si dijo el examinador, tosiendo para suprimir el espasmo que amenazaba con invadir su cuerpo. Necesitas mostrar un ninjutsu no elemental junto con al menos dos naturalezas dijo el examinador y Naruto no le dio la oportunidad a Hinata Osai de participar y dio un paso adelante. Estaba demasiado emocionado. ¿Qué es lo primero? Preguntó Naruto. Tú eliges contestó el examinador y se sorprendió al ver una bola de chakra plateado giratorio en la mano de Naruto. Rasengan dijo Naruto y el examinador asintió, escribiendo algo sobre excelente manipulación de forma. Kagebunshin no jutsu dijo Naruto, colocando los dedos en forma de T. Un solo clon apareció. Naruto vio al examinador quien asintió. Kagebunshin daibakua el clon que Naruto había creado estalló súbitamente, arrancando un trozo del suelo. Muy bien. ¿Cuáles son tus naturalezas? Preguntó el examinador. Tengo las 5 dijo Naruto y el examinador dejó de escribir para ver a Naruto. El examinador parpadeó cuando vio que Naruto simplemente asentía. De cualquier forma. Por favor usa un jutsu de alguna naturaleza dijo el examinador y vio como Naruto hacía el sello del caballo. Katon. Gokamekiaku un torrente de fuego. Naruto fue lanzado de la boca de Naruto, calcinando la tierra y destruyendo lo que quedaba de los muñecos de entrenamiento. Ese sí, eh, excelente dijo el examinador débilmente luego de presenciar la devastación. Parece que tienes un buen Katon. ¿Qué te parece algo de Raiton y esta vez manténlo debajo de rango ese dijo el examinador y Naruto arzó los hombros, pero cumplió con la petición. Raiton. Raiyuda en las manos de Naruto se cubrieron de electricidad azul mientras un dragón salía de sus palmas. El dragón rugió antes de embestir al blanco de Naruto y estallar, dejando detrás un cráter y chispas volando por todas partes. Muy bien, Naruto-san dijo el examinador y Naruto despejó el camino, viendo al marcador donde su nombre había tomado el primer puesto una vez más y esta vez con un muy buen margen por encima de la competencia. Inata fue la siguiente y tomó el segundo puesto, solo unos puntos debajo de Naruto. Sai dijo el examinador y Sai dio un paso adelante. Tanto Naruto como Inata enfocaron toda su atención en el tercer miembro de su equipo. Sai era un enigma por decirlo menos. Siempre tenía esa perturbadora sonrisa y nunca había conversado con ellos. Sai solo se sentaba, viéndolos como una especie de estatua. Los shinobis de raíz eran supuestamente los soldados perfectos. Entrenados desde el nacimiento en el camino del shinobis, reducidos a masas de sudor por sus métodos de entrenamiento, endurecidos para soportar el dolor. No sentían miedo, remordimientos, ni arrepentimientos. Eran nada más que herramientas para servir a su amo en sus campañas. Estaban preparados para sacrificar sus vidas a la orden de su maestro sin duda alguna. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó al examinador preguntarle a Sai que mostrara ninjutsu. Naruto alzó una ceja cuando Sai se sentó en el suelo y tomó un rollo, un pincel y una botella de lo que Naruto suponía era tinta. Sai lentamente hundió su pincel en la tinta negra y en el pestañeo de un ojo, había pintado un león en el rollo. Shohu Higa, rollo de super bestias, dijo Sai e hizo un sello y el león se levantó del rollo saltando hacia adelante y aterrizando en el suelo. El león le gruñó al examinador quien cayó sobre su trasero al ver como la pintura cobraba vida. Puede que fuera un shinobi, pero no se esperaba eso. Bien dijo el examinador mientras se ponía ese pie, buscando al león y lo encontró comiendo algunos de los muñecos de entrenamiento que fueron destrozados por las poderosas fauces de la bestia. Su mi bunshin no jutsu, clon de tinta, dijo Sai y el tigre se convirtió en un charco de tinta en el suelo. De pronto la tinta comenzó a moverse. El charco de tinta comenzó a tomar forma y alzarse del suelo, revelando a un Sai. Interesante murmuró el examinador mientras escribía en su libreta. Entonces eso es un jutsu de tinta, pensaron Naruto y Jinata al ver la actuación de Sai. Su estilo era realmente dinámico y versátil, pero sus creaciones parecían frágiles. Entonces, ¿antes de que procedamos con el ejercicio de equipos alguno desea ser probado en otra área para puntos adicionales? Preguntó el examinador y todos negaron con la cabeza. Bueno entonces. De hecho hay otra categoría en la que quisiera ser evaluado dijo Naruto, deteniendo en seco al examinador. ¿Cuál es? Bojutsu dijo Naruto y Jinata estaba sorprendida de que pidiera esa categoría entre todas las que habían. Se preguntaba por qué no quiso ser probado en Fuinjutsu, pero quizás simplemente lo había pasado por alto. Eh, el examinador hizo un sonido al pensar de alguien que pudiera darle a Naruto lo que quería. En lo que a armas se refería, los shinobis de Kumo eran habilidosos principalmente en Kenjutsu ya que una espada era más afilada y efectiva que un bastón. Una espada puede cortar mientras que un bastón no puede. Esta premisa era verdadera para un bastón normal, pero no para el que Naruto tenía en su posesión. Vuelvo en un momento dijo el examinador y simplemente se marchó sin más explicación, dejando al equipo preguntándose qué sucedía. Unos minutos después el examinador regresó con otro shinobi a su lado. Era un joven con piel oscura y cabello corto y puntiagudo, así como ojos negros. Llevaba un atuendo oscuro consistente en una camisa con capucha, protectores de brazos de color rojos, las guardias de Kumogakure y un itayate negro. Cargaba una gran espada en la espalda y tenía una paleta en la boca. ¿Naruto? Preguntó el shinobi con sorpresa. Omoi, largo tiempo sin vernos dijo Naruto saludando a su compañero. ¿Se conocen? Preguntó el examinador y ambos asintieron. Participamos en los exámenes Chunin hace 3 años dijo Omoi y Naruto asintió. Ya veo dijo el examinador. Omoi está aquí para probarte en Bojutsu. Ya que no tenemos un experto en el área, lucharás contra Omoi y su Kenjutsu explicó el examinador. Si no eres un experto, ¿cómo puedes evaluar mis habilidades? Preguntó Naruto con curiosidad. Puede que no sea un experto en armas, pero sé lo suficiente para entender cuando alguien tiene talento o no. Además, Omoi es uno de los mejores espadachines en Kumo. Al juzgar tu batalla con él puedo evaluar fácilmente tu nivel de habilidad. Explicó el examinador y Naruto asintió. El espacio alrededor de Naruto comenzó a girar y no mucho después un bastón se encontraba en su mano derecha. Naruto giró el bastón en su mano y lo azotó en el suelo, creando una pequeña onda de choque por la fuerza impresa. Omoi alzó una ceja el sentir vibrar la tierra. Esta es una batalla puramente demostrativa. Nada de golpes para incapacitar de forma permanente o matar. ¿Entendido? Preguntó el examinador y ambos participantes asintieron. Omoi tomó su espada y la empuñó con fuerza con ambas manos. Naruto tomó su bastón, alzando su brazo derecho por encima de su cabeza. No había usado un bastón desde que había dominado la técnica y eso fue hace 8 años. Ajime. Dijo el examinador y ambos shinobis embistieron al otro, ambas armas se encontraron con un fuerte sonido. Pequeñas chispas naranjas fueron liberadas cuando la cilosa hoja chocó contra el bastón de metal de Naruto. Siendo más fuerte, Naruto fue capaz de empujar a Omoi hacia atrás. Naruto rápidamente se retiró, girando su bastón detrás de su espalda y volviendo a intentar golpear a Omoi. Omoi usaba su espada para hacer quites contra los varios golpes de Naruto, pero pronto comenzó a ser superado. Naruto no estaba tan oxidado como había pensado. Omoi perdió el balance y se inclinó hacia atrás, pero logró recuperarse. Vio hacia arriba justo a tiempo para ver a Naruto en el aire. Omoi saltó a un lado cuando Naruto azotó la punta de su bastón en el suelo, rompiendo la tierra y clavando su bastón en ella. Usando su arma como apoyo, Naruto dio una vuelta y le dio una patada en el pecho a Omoi, haciendo que se arrastrara por el suelo. Naruto sacó su bastón de la tierra y esperó a que Omoi se pusiera de pie. Ambos shinobis corrieron hacia el otro y sus armas volvieron a chocar. Kumoryu. Mikazukijiri, estilo de la nube. Corte de la luna creciente, dijo Omoi mientras hacía un arco con su hoja. Naruto se movió a un lado y vio el rastro de chakra que la hoja dejaba detrás de sí. Naruto saltó hacia atrás y apuntó con su bastón hacia adelante. El bastón de pronto se expandió, creciendo exponencialmente en longitud. Omoi nunca esperó que el rango del bastón de Naruto incrementara súbitamente y fue incapaz de esquivarlo. Omoi fue golpeado en el hombro derecho con la bastante fuerza para lanzarlo a volar por el aire y aterrizar con fuerza en el suelo. Omoi se levantó del suelo, respirando con dificultad y agarrándose el hombro por el dolor. Por su rostro, Naruto podía ver con facilidad que no estaba preparado para ese ataque y que lo más seguro es que su hombro estuviera dislocado. Es suficiente, dijo el examinador cuando vio el devastador golpe que Omoi había recibido. Quizás me pasé un poco, dijo Naruto, riendo con nerviosismo mientras que Hinata sacudía la cabeza. Repórtate al hospital, le dijo el examinador a Omoi. Puedo arreglarlo, dijo Hinata y se le acercó a Omoi. Vamos a ver, dijo Hinata y sus manos brillaron con una luz verde mientras analizaba la severidad del daño. Tu hombro se dislocó. Esto podría doler, advirtió Hinata mientras que Omoi se... Imitó a gruñir por el dolor. A las tres dijo Hinata y Omoi asintió. Uno dijo Hinata y de pronto empujó su hombro hacia atrás. Omoi dio un grito de dolor cuando escuchó que sus huesos se colocaban en sitio. Se había terminado tan pronto como había comenzado. Pensé que dijiste a las tres dijo Omoi mientras rechinaba los dientes, pero suspirió de alivio cuando las manos de Hinata brillaban de nuevo y su dolor se reducía. Esperar el dolor solo lo incrementa, contestó Hinata mientras sonreía con dulzura. Malditos médicos pensó Omoi. Perdona dijo Naruto, pero Omoi hizo un ademán para indicar que estaba bien. Felicidades, Naruto-san. Tomaste el segundo puesto dijo el examinador y Naruto alzó una ceja mientras su atención se dirigía al primer nombre. Primer lugar, Sarutobi Hiruzen. No sabía que el viejo tomó estos exámenes dijo Naruto con sorpresa en la voz. Deben ser realmente ancestrales. Sandaime-sama no es tan viejo, Naruto-kun le regañó Hinata y Naruto solo rió. ¿Algo más antes del ejercicio por equipos? Preguntó el examinador y esta vez su respuesta fue un silencio absoluto. El examinador esperó unos segundos, pero nadie cambió de opinión. El último ejercicio de esta etapa del examen es un ejercicio por equipos dijo el examinador. Y llevó al equipo a un bosque cercano. Era un pequeño bosque, pero uno muy denso, obviamente preparado para el examen. Ahora comenzó a decir el examinador. El propósito del examen es recuperar un rollo que está ubicado en una pequeña cabaña dentro del bosque. El camino estaba repleto de trampas, trampas letales advirtió el examinador y todos asintieron. Una vez que tengan el rollo tendrán que volver aquí. Como siempre, entre más rápido lo hagan, mayores puntos obtendrán. ¿Entendido? Preguntó el examinador y todos asintieron. ¿Todos los miembros deben participar? Preguntó Naruto con curiosidad. Claro que sí. Es un ejercicio por equipos a fin de cuentas dijo el examinador con confusión. Naruto sonrió. Cuando estén listos dijo el examinador y vio como el equipo de Naruto se ubicó al borde del bosque. Esto es lo que haremos dijo Naruto y atrajo la atención de Hinata y Sai. Ustedes se quedarán de guardia aquí mientras yo recupero el rollo dijo Naruto y los dos miembros parpadearon. ¿Perdona? Preguntó Hinata, pensando que había escuchado mal. Escucharon al examinador. Todos los miembros deben participar, sin embargo no especificó ningún rol. Respondió Naruto y Hinata solo sacudió la cabeza, sabiendo lo que iba a hacer. Bien respondió Hinata y Sai simplemente les siguió la corriente. Fuera. Gritó el examinador y los tres miembros corrieron hacia adelante. Cuando llegaron al primer conjunto de árboles, tanto Hinata como Sai dejaron de correr y se pusieron a cubierto detrás de ellos. Naruto siguió corriendo, su Sharingan viendo cada detalle del entorno. Sus oídos escucharon silbidos y se giró. Docenas de kunais volaban hacia él a gran velocidad. Naruto sonrió mientras seguía corriendo. Sus ojos comenzaron a brillar y activó su Kamui. ¿Qué demo? Preguntó el examinador al ver que Naruto seguía corriendo y los kunais simplemente pasaban a través de él. Una vez que los kunais pasarán del todo, su Kamui fue desactivado y Naruto siguió corriendo. Era un ejercicio bastante simple cuyo punto era obviamente detectar trampas. Naruto alzó la cabeza y vio una pequeña cabaña a unos metros de distancia. El rubio sonrió y siguió corriendo hasta que escuchó otro sonido. Vio hacia abajo y se dio cuenta que su camino estaba repleto de sellos explosivos. Naruto rió y usó su Kamui y siguió corriendo. Explosiones sacudieron el suelo y grandes nupes de humo se levantaron por los cielos. El examinador tembló cuando vio que Naruto era consumido por las explosiones, pero de nuevo se sorprendió cuando lo vio salir corriendo de la nube de humo, completamente ileso. Los ojos de Naruto vieron un sello explosivo en la puerta de la cabaña. Era otra trampa, pero esta debía ser desarmada, de otra forma haría estallar la cabaña con el rollo dentro de ella. Naruto sonrió y simplemente pasó por la puerta con su Kamui. Me rindo dijo el examinador y lanzó su libreta al suelo. Se había rendido en intentar entender a Senjun Naruto. El rubio vio el rollo en una pequeña mesa y simplemente lo tomó. Usó el yasin para aparecer al lado de Hinata y los tres miembros salieron del bosque. Tiempo. 42 segundos dijo el examinador sacudiendo la cabeza. El examinador apuntó a la pizarra y vio que el equipo de Naruto tenía el primer lugar, mientras que el segundo estaba muy por debajo. El segundo mejor tiempo eran cinco minutos. ¿Terminamos? Preguntó Naruto y el examinador asintió. Sí. Reúnanse aquí a las ocho para el anuncio de qué equipos procederán a la segunda etapa dijo el examinador y vio al equipo marcharse. Habían roto o alcanzaron un primer lugar en cada categoría con excepción del curso de obstáculos, pero no es como si los culpara. Cuando él mismo vio a una criatura verde gritar algo sobre las llamas de la juventud, consideró seriamente retirarse a los 30 años de edad. Más tarde esa noche todos se reunieron para ver qué equipos procederían. Se encontraban con Lee, Tenten y Shikamaru quienes parecían esperar sus resultados. ¿Cómo les fue? Preguntó Hinata. Bien. Aunque claramente no tan bien como a ustedes contestó Tenten apuntando a los marcadores. Lee logró suficientes puntos en el curso de obstáculos y la porción de Taijutsu para pasar. Ya conoces a Shika, jugó sus cartas bien y terminó justo en el medio de la competencia dijo Tenten y Jinata rió. Al menos todos pasamos a la segunda etapa dijo Naruto y todos asintieron. Oh bien. Los vemos mañana para la siguiente parte. A Megakure, Torre de Pain. ¿Estás seguro de que es buena idea? Le preguntó Conan a la única persona en el cuarto. Su voz era neutral y perfectamente calmada y no revelaba la preocupación de sus pensamientos. En la parte trasera del cuarto, oculto por las sombras se encontraba una persona con un solo ojo visible. La persona era un hombre de piel un poco bronceada con cabello rojo a la altura de la barbilla. Lo más notable era el Rinnegan. El hombre no se veía saludable, parecía estar severamente malnutrido y su caja torácica y demás huesos eran claramente visibles. Tenía receptores de chakra en la espalda, uno en cada una de las articulaciones de los hombros y otros más pequeños en los antebrazos. El hombre se sentaba en una máquina que parecía una especie de caminador mecánico. Es un juego peligroso el que juegas, Nagato le advirtió Conan, pero Nagato parecía determinado en su curso de acción. Es necesario dijo simplemente Nagato. Conan estaba a punto de responder cuando un sonido familiar se escuchó en el cuarto. De un vórtice fugaku, también conocido como Tobi, caminó y se colocó debajo de los suaves rayos de luz que se filtraban por las grietas del cuarto. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Conan. Su voz de vuelta a su tono neutral y sus ojos se achicaron por sentir aprehensión. Aunque Conan parecía calmada en el exterior, estaba preparada si Tobi intentaba algo estúpido. Vístete dijo Tobi lanzándole a Nagato algo de color blanco. Nagato tomó lo que Tobi le había lanzado y sus ojos se agrandaron al ver lo que era. Esto es, dijo Nagato, pero fue interrumpido por Tobi. Necesito que tengas todas tus fuerzas. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. ¡Gracias por ver el video!